Chicos y chicas, bienvenidos un día más a Pasión por los Libros Y muchos se sorprenderán porque esta reseña pues, bueno, va a ser subida un poco más rápido Bueno, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que la voy a subir un poco más rápido Que normalmente, generalmente subo una al mes, generalmente, más no siempre Pero, bueno, esta la tengo lista antes porque he terminado de leer antes ¿Qué ha pasado? Me he recuperado, he tenido más tiempo, me he vuelto una máquina de leer Sí, un poco de las tres, un poco de las tres Pero, el libro que voy a reseñar ahora y en la próxima reseña Tiene unas características diferentes a lo que vengo leyendo en tendencia, en tendencia Y esto viene de la última reseña, del último libro que leí que fue La Cúpula Que dije que me dejó agotado mentalmente, estaba súper cansado Y necesitaba un refresh, necesitaba un refresh Así que cambié totalmente la temática del libro Me remonté un poco a mi pasado, a como me enamoré de la lectura A como me encantaba la lectura, esa lectura mágica No les digo que los libros de ahora no son buenos Pero, esta lectura me parece que sigue siendo la mejor, la más mágica, la más bonita Y la que a mí, personalmente, más me toca y más me enamora de la lectura Este tipo de libros, ese tipo de libro que les voy a presentar hoy y en la próxima reseña Ese tipo de libros son los que a mí me enamoraron, a mí me encantaron y a mí me gustaron Que, por cierto, por supuesto, recomendadísimo probar libros de esa temática Ahora voy a decir cuál es Pero bueno, decir que esta es la primera No reseña, sino el primer libro oficial que nos leímos completo en 2022 La Cúpula lo empecé a leer a mediados de diciembre de 2021 Y pese a que me le oí más del 85% en este 2022 Pues no me le he leído completo el libro en 2022 Así que este es el verdadero primer libro oficial en 2022 Así que estamos hablando, y voy a tapar el nombre porque me lo han prestado Y voy a mantenerle anonimato De El Domador de Cerdos De, vamos a ver De Edna Iturralde, esta edición de Lo que Leo Y sí, son libros de temática para niños Este libro de historias son muy buenos, me encantan Ojo, y te pido que no subestimes este tipo de libros Porque este tipo de libros son increíbles Son bestiales, son de lo mejor que hay Personalmente hablando Y a mí me enamoró Pero ahí, pueden parecer incluso a esta edad Muchas lecturas aburridas, osas Pero wow, hay que darles una oportunidad Porque te acaban sorprendiendo incluso más Que el de los adultos Es que, incluso más que el de los adultos Te adelanto ya, este libro No, no venció al libro de la reseña anterior O sea, el de la reseña anterior Había leído una página Ya tenía mejor puntuación que el libro de la reseña anterior Y está Edna Iturralde, no es una autora conocida No es un bestseller en ventas Este libro Entonces tenemos que entender Que hay ciertos libros, ciertas temáticas Que pueden ser mucho mejores Que incluso las populares A mí personalmente me gustan más Estas historias de las populares Y bueno, hablando del libro Me hacía falta un libro de estos Dos, porque el último año había Venía de una tendencia De unas lecturas No vamos a decir malas Excepto dando la última Que fue pésima Terrible El peor libro que he leído Ya lo mencioné en la reseña anterior Han sido unas lecturas No muy buenas El último año no hubieron lecturas muy buenas Hubieron libros buenos Incluso creo que alguno muy bueno Pero no hubo un libro Al nivel del 2021 Perdón, del 2020 Que hubieron libros Excelentes Hubieron libros excelentes Y que están En mis favoritos Están en mis favoritos Tanto 2020 Como 2019 2019 no lo vieron en este canal Pero Prometo algún día Reseñar esos libros Que tanto Me encantaron Y que en esos años Leí Darles una releída Por supuesto A los que más me gustaron Pero bueno Como decía Me hacía falta Este refresh Venía cansado Necesitaba un cambio de ritmo Un libro que me volviera a enamorar Me hiciera descansar la mente Y el domador de cerdo Resultó Espectacular Resultó increíble Cumplió con todo lo que esperaba Me regeneró Mi imaginación Mi gusto Por la lectura Me ayudó a descansar Porque incluso estar leyendo Libros de la misma temática Claro Lo que venía siendo De una temática parecida Pues llega en algún momento A cansar A agotar A aburrir Más si no son historias buenas O historias muy moviditas Como me sucedió Y bueno Les digo Necesitaba Esta lectura Necesitaba Este tipo de libros Y llegó Y no me decepcionó El domador de cerdos Como decía Denny Turral De editorial Lo que leo La letra es Grande Tiene aproximadamente Uy creo que sí Pensé que se me había caído El separador Pero no Tiene una letra muy grande Y tiene alrededor De 115 páginas Bueno ¿De qué va la historia? Vamos a leer un poco Las sinopsis Que hice aquí atrás Frido Un niño de 11 años Y su abuelo Un payaso De profesión Va por la carretera A bordo De su camioneta El rayo rojo Así llamada cariñosamente Hacia un rumbo Incierto Por lo menos Para Frido Quien solo sabe Que será en largo viaje O sea Solo Frido sabe Que es algo desconocido El abuelo Hostia Ya hice un spoiler Ahí Hice un spoiler Ahí El abuelo Si sabe De a dónde van Para tener ingresos Durante el trayecto Frido El famoso Acto circense Que tanto ha practicado En compañía De sus cerdos Virginia Jamón Rico Tocino Y Adela Mortadela Quienes viajan Junto con ellos Que les deparará El camino A cada uno de ellos Y a los personajes Que se les unirán Inesperadamente En esta movida Seguro de que me gustan La lectura Y no les digo Que quedé Alabando al libro Pero me quedé cerca Me quedé cerca De alabarlo De darle Besos Aplausos Es un libro Muy muy bueno Este libro No es de lo mejor Pero es un libro Muy bueno Tirando cerca Un poquito más Quizá Y tira excelente Pero para hacer de niños Es muy bueno Punto positivo Número uno Desde la página uno Hacen un desarrollo De personajes Bestial En la página uno Ya sentía cariño Por el personaje Frido Por el abuelo Era increíble Como yo pensaba Que eso era imposible O sea yo decía Entre más pequeño Sea el libro Más difícil Es el desarrollo De personajes Y es verdad Pero es increíble El trabajo de Edna Iturralde Para no en páginas En sencillas líneas Ni siquiera párrafos En sencillas líneas Como logra crear Un personaje Que lo conozcas Un gran desarrollo Que empatices Que más o menos No sepas quién es Esas primeras cinco páginas Son súper conmovedoras Te ayuda Empatizas con el personaje Así Y eso es en general Con todos los personajes Súper bien construidos No necesita El De súper Historias largas Ni palabras densas Lo hace súper sencillo Súper bien Súper efectivo En pocas líneas Es increíble Increíble Fue lo primero Que yo noté Y me encantó Me encantó Personalmente Ese punto número uno Punto número dos El suspenso Es increíble Como siendo un libro De niños Yo jamás Me esperé Un gran suspenso Ni siquiera un suspenso Y si lo esperaba Esperaba que no fuera La gran cosa O sea Algo que yo dije Ah esto es para niños Va a ser predecible Y madre mía Me lió Me lió Porque era un suspenso Muy bueno No sabía Que iba a pasar Nunca supe Que iba a pasar Por ser de niños Jamás se hizo predecible Eso me encantó O sea no sabía Que iba a pasar Me volvía loco Fue de un suspenso Auténtico Sutil Porque era de niños Pero wow Metía personajes Y metía cosas Que podían pasar Daba a entender Que podían pasar Muchas cosas Y el suspenso Se mantiene Hasta el último capítulo Hasta las últimas páginas Es sensacional ¿Cómo juega con el suspenso? ¿Cómo juega con la impredecibilidad? El autor es bestial La historia es muy buena Muy buena Mezcla el sentimentalismo Con el suspenso Con la acción Acción también Aquí no hay disparos Aquí no hay pistolas Bueno Si hay una pistola por ahí Pero no hay Tú sabes No hay No hay armas A eso me refiero Es un libro sin tapas Sin nada Y aún así La acción Me encantó Me gustó más Que me atrevería a decir Que casi todos los libros Que me leí el año pasado La acción fue mejor El desarrollo de personajes Fue el mejor De todos los libros Que leí el año pasado Fue el mejor desarrollo O casi Sí, es el mejor Perdón Ahora lo pensé bien Es el mejor desarrollo de personajes La mejor acción que tuve El suspenso Hay una que otra novela Que leí el año pasado Que tuvo momentos Que estuvieron Un poco más a la altura Pero bueno Esos eran libros Para todo público Incluso para jóvenes Este para ser un libro de niños La hace increíble El suspenso es brutal Es una animalada Es una animalada La historia muy buena Muy interesante Muy graciosa también Por momentos Los cochitos que están aquí Tienen su nombre Pero wow Es las Ellos hablan Ellos hablan En el libro Y puede parecer Esto un poco Esto es muy Muy niñit Muy baby Para niños Muy para bebés Pero no Las participaciones Que hacen hasta los cerdos Son interesantes Dicen cosas Hostia Graciosas Interesantes Que no molestan Y como mínimo No molestan Y entretienen Es increíble La construcción De este autor Wow 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 En pocas páginas En una letra Muy grande Me ha encantado Puntos positivos Puntos negativos No le encuentro La verdad Puntos negativos A este libro La verdad Es que es imposible Les diría la extensión Pero no La extensión Es un punto positivo Es otro punto positivo Pues corto Y efectivo Y muy bien hecho Puntos negativos No hay No le veo Nada negativo A este libro Así que La calificación Creo yo Que es obvia Un 10 de 10 Sin dudarlo Como les digo No he quedado Que lo pongan En mis libros Favoritos normales Mas si están En mis libros Favoritos De niños En mis libros favoritos Están en un gran puesto En mis libros favoritos De niños En mis libros favoritos Ustedes que entienden De otro género Es mi favorito En el libro No, no es mi favorito Es de mis favoritos En el libro de niños Pero esos libros Me encantan Porque estas historias Son mágicas Súper bien construidas Estimulan la imaginación Otro punto positivo Estimulan la imaginación De manera brutal Te saca de lugares Es un libro Que no es nada denso Es delgadito Cualquiera lo puede leer Se lo va a pasar muy bien Lo aseguro Te refresca la mente Te estimula a leer más Todo eso tiene de positivo Este libro Es sensacional Sensacional No el mejor que he leído Porque Y como les digo No es un libro malo Es un libro muy bueno Pero Yo me he leído Estos libros de niños Como les digo Estos libros estilo niños De ellos Fue con Con cuáles me enamoré De la lectura Y yo considero Que los que están En mis favoritos Son unas absolutas Bestias Para mí Unas absolutas Bestias Este es un muy buen libro Muy buen libro Este es el libro El mejor libro Que me he leído Casi O está casi a la altura De los mejores que me he leído En el último año Empezamos muy bien En el 2022 Con la primera lectura Oficial Me leo completa Y Me ha encantado La verdad Buscadlo Compradlo Muy muy recomendado La verdad Si quieres iniciarte No te voy a decir Que vas a estar Mordiéndote las uñas Sobre todo Si eres un niño Te lo vas a pasar genial Te lo aseguro Te lo aseguro Pero si eres mayor Te lo vas a pasar muy bien No te voy a decir Que hoy Que Pero si Te estimula a leer Yo tenía ganas de leer Siempre te llegan suspenso Es muy bueno Es muy bueno Lo vas a pasar muy bien Lo vas a gozar Vas a descansar Vas a agarrar gustito Por la lectura Estoy seguro Y Vas a Disfrutarlo mucho Así que El tomador de cerdos Súper recomendado Empezamos bien En el 2021 Encantado Espero que vengan Más dulces lecturas Más lecturas Así Por favor Que cambie un poco Por favor Que ahora me toquen Los próximos libros Que sean mejores Que los del año pasado Que los del año pasado Los pocos Que leí de superación personal Son los que al final Se llevaron Lo mejor Hay un par ahí De ficción Que rescatan Rescatan un poco A los libros de ficción Pero no son muy buenos La verdad Al mejor Es un libro bueno Tirando a muy bueno Pero bueno Eso es todo Chicos y chicas Si les ha gustado Esta reseña Denle like Suscríbanse Activen la campanita Para no perderse Ningún video Díganme que otros libros De este estilo Para niños Pero que pueda leer Cualquier persona O sea una historia Para todos Pero que generalmente Tenga Eh Ilustraciones Que sean así Entre comillas Para niños Me recomiendan leer Que otras lecturas Me recomiendan leer En la parte de niños Y que no sean para niños También Que les ha parecido Este libro Si ya lo leyeron Si les gustó No les gustó La reseña Que piensan Tienen ganas No tienen ganas Y bueno Pues eso es todo Chicos y chicas Eh Nos vemos pronto En la próxima reseña De su canal Pasión Por los libros Hasta pronto